Bueno chavales, allí dice el hacklobby, abajo pone locuras y este es el lobby, contact me Fox, es el, bueno no puedo decir el grammar tag, pero bueno, y tengo que ir su canal de youtube, no se te de para que, para ponerlo, estamos el pura sangre yo con un, con el hacker y otro y no puedo decir los nombres, pero bueno, eh, que mola parte hackeada, luego pondremos algunas cosas más y hasta luego.